En el deporte tulueño por estos días se encuentran entrenando para torneos que se avecinan. Las chicas del voleibol de equipo skumer están concentradas en estos. Deportista de la selección tuluá se está preparando para torneos que se avecinan en este deporte tan importante como lo es el voleibol. Pues en este año los juegos nacionales en diferentes ramas, en el menores y juvenil. Y dicho esto, pues a lo anterior, hace una semana sube concentrada para dicha proyección. La selección Colombia se encuentra retenida en convocatorias por situaciones de pandemia, pero se espera que pronto puedan unir deportistas para concentrarlas y competir con la selección nacional. Pues en este año para nosotras en mi rama no está muy bien concretado por tema de COVID, pero para las selecciones mayores si hay un torneo en agosto creo o en noviembre. Esta deportista tulueña no solo es selección del municipio, también hace parte de la selección Valle que compite a nivel departamental y buscan consagrar nuevos logros en el voleibol. Yo pertenezco a la selección Valle y nos estamos preparando fuertemente para el campeonato nacional que es en el mes de noviembre en la ciudad de Pereira y pues esperamos todo su apoyo. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluero Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.